Música Mil gracias Vicerrectora Lleada por la invitación la cortesía de haberme invitado pues cuando hay muchos profesores en esta universidad que se merecían, creo más que yo el inaugurar de esta semana para escuchar el maestro y no solamente nos vemos haciendo cola en la entrada de cine, sino que además tengo un seminario sobre cine el cine es una cosa muy importante en la cultura contemporánea, muy importante Agradezco a los estudiantes de pregrado que están aquí conozco a muchas y a muchos eso hace que como decía el profesor Tamayo esté rodeado de juventud bueno mil gracias por por venir vengo a compartir con ustedes un diagnóstico un diagnóstico de la universidad de una universidad que hace formación y de un espacio formativo que afronta una especie de oxymoron es decir de una universidad que al mismo tiempo su universidad quiere ser o pretende o es universidad popular por supuesto que el diagnóstico es parcial y lo hago solo porque desde ahí puedo ingresar a una reflexión que me permite hacer valoración lejos de mí la diatriba si hiciera mejor un gesto agonístico yo sé que hoy es imposible ser griego griego antiguo pero queda esa posibilidad de la agonística sobre todo de la agonística pensada como rivalizar y rivalizar con un pensamiento o con pensamientos que son lugares comunes me imagino que muchos se molestarán con estas referencias que voy a hacer por ejemplo participativo consenso auto-evaluación lenguaje del deber ser incluso el Estado se me dirá y con mucha razón que juzgo sin muchas restricciones por supuesto es la única ventaja que me queda desde el proceso universitario los procesos universitarios todavía podemos hablar más o menos lenguilarlos esa es la única posibilidad que nos queda porque ya mucha gente se ha callado incluso de pensar sin Estado o incluso más allá del Estado como un ejercicio que permite enfrentar problemas y proponer a propósito de otra alimentación también del rector de la lista rectora de proponer que hablar sobre reforma ya que la universidad está en la tónica de querer ser reformada voy a plantear cuatro puntos para darle un cierto orden a la exposición en primer lugar el lugar de la universidad en segundo la universidad docentizada en tercer lugar la popular y en cuarto lugar lo popular y la paz meto la paz para introducir también ruido dentro de esos pensamientos unánimes ahora a propósito de las negociaciones bueno en primer lugar el lugar de la universidad creo que existen huellas suficientes en la historia de la universidad que nos hace pensar que se trata de una institución muy importante esto que cumple un papel estratégico en la vida social y cultural de un país una universidad no es cualquier cosa me queda muy difícil pensar un país sin universidad incluso el Vaticano tiene su propia universidad la universidad gregoriana incluso una universidad tan reciente como la pedagógica que tiene 61 años y advertir que hay en la pedagógica momentos de brillo esfuerzos potentes y trabajos bien hechos no solamente somos eso que dice que somos también somos esta otra cosa tenemos por supuesto la opción de juzgar esos momentos como haciendo parte de nuestra tradición pero también podemos hacer lo contrario olvidarlos y alienarnos en los requerimientos de lo que hoy se nos demanda y esa es una lógica que no puede que no tiene que ser necesariamente contradictoria hay que pensarla no como contradicción sino como diferencia o que quieren que el Estado que el gobierno no gobierne pues claro rememoro algunas de las experiencias que juzgo como muy importante para esta universidad tuvimos en una época en la que hicimos parte del florecimiento de la investigación educativa en el país y que momento tan importante el CIUP cuando era centro de investigaciones porque hoy es una oficina presentó a la universidad en instancias internacionales incluso la universidad se conoció gracias bonita incluso la universidad se conoció en América Latina a través del CIUP investigar era entonces una práctica más libre y menos controlada eran los grupos de investigación los que hacían sus propias publicaciones el primer libro que me publicaron me lo publicó el CIUP y yo mismo fui con los editores al archivo a tomar la foto participaba en los procesos después fundaron un comité de publicaciones que se reúne a veces dos veces por año una vez por año perdón con ciencias entonces que apareció en 1968 tenía como función el fomento de la investigación es decir que era una institución de apoyo que dialogaba con los investigadores y no pensaba por ellos la función de conciencia no era jerarquizar y diferenciar los investigadores como hace hoy hay muchos como Vasco que apenas son investigadores juniors según conciencias de hecho incluso los primeros programas de investigación fueron sugeridos teorizados y puestos a funcionar directamente por los investigadores otra cosa potente de la universidad es la existencia de grupos de investigación de larga trayectoria que hay trabajos de grupos de investigación que tienen más de 30 años 20 años y producciones muy serias por las que conozco son los trabajos en el campo de la historia ahí en particular quiero rescatar lo que se hizo por ejemplo en términos de historia de la educación rescató el papel de la normal superior de Bogotá una de las instituciones más importantes que ha habido en este país irrepetible además se construyeron el archivo pedagógico el museo pedagógico que lo mandaron para allá para la 127 donde antes era el CIUP se debatió largamente sobre el estatuto de la pedagogía su actualidad su relación con la formación de maestros en tercer lugar hay que reconocer que al lado de estos grupos se consolidaron también otras apuestas esta universidad fue uno de los centros de difusión de la tecnología instruccional al país o sea también hay una mirada positiva con respecto a eso porque reconoció la tecnología instruccional no solamente para aplicarla ni fundamentalmente para aplicarla sino para convertirla en objeto de debate se hicieron debates importantísimos que convocaron a filósofos importantes de este país a educadores a sociólogos hemos mantenido y conservado como obsesión la inquietud por el maestro desde las elaboraciones de Rodrigo Parra Sandoval César Vera Araceni Etezano Leonor Subieta Marina Camargo Gloria Calvo Francisco Parra quien les habla y muchos otros más semejante constancia muestra una experticia que clama hoy si estamos hablando tanto del maestro y de repensar el maestro y que nos invaden con tantos informes externos nos recurrimos a esa que es parte de nuestra tradición otro elemento importantísimo es la revista colombiana de educación tiene más de 40 años 70 números el número 70 acabó de salir ahora para la feria del libro y durante mucho tiempo de la número 1 a la 44 estuvo Gonzalo Cataño un símbolo de este país apostaron y publicaron en esa revista personajes internacionales muy importantes Thomas Sanders James Mayer Lowe Alan Hell Juan Carlos Tedesco Elsie Rockwell Rod Watson Ernesto Schifferball Roberto Merton Torstein Bebelin como si fuera poco Cataño puso a circular números monográficos sobre Weber Berstein 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 se comenzó a conocer en este país con las publicaciones de la universidad Burdié Durgein menos mal que Germán Vargas le hizo un homenaje a Gonzalo Cataño cuando se retiró porque la universidad ni se acordó esta universidad participó de modo bien importante y decisivo en el movimiento pedagógico profesor Tamayo me atrevo incluso a afirmar que hubo un momento en el que muchos maestros del país reconocieron la universidad pedagógica como su propia universidad por nuestras aulas circularon libremente incontables artículos de educación y cultura que fueron profusamente leídos comentados y debatidos más allá incluso de que el movimiento pedagógico haya puesto en interrogación los modelos de formación de maestros ofertados por las facultades de educación vivimos ese entusiasmo con afección y fuerza a muchos profesores de la universidad entre otros a mí la revista colombiana de educación y la revista de educación y cultura nos convirtió en sujetos públicos nos dio presencia nacional difundió nuestras ideas convocó foros puso en relación y esto es lo más importante a maestros con investigadores para comenzar a romper esa brecha entre el maestro y el investigador a pesar de que no sea el más adecuado para valorarlo profesora Piedad habría que sopesar el hecho de que muchos discursos de la educación popular y de las pedagogías críticas encontraron en esta universidad nido y arraigo menos entusiasta en la santificación pedagógica y en los proyectos salvíficos podemos reconocer las potencias y el coraje de quienes se comprometen con una educación concebida como práctica de libertad finalmente y no porque sea esto lo último llamó la atención sobre este proyecto ambicioso que puso a viajar a muchos maestros un proyecto que surgió desde la universidad pedagógica que fue la expedición pedagógica nacional fuimos tres profesores los que elaboramos el proyecto se presentó al ministerio y se consiguió la financiación la expedición pedagógica recuperó todas esas experiencias que nos hizo creer tanto en las potencias de la diversidad como en la riqueza de quienes lograban vivir y mirar desde las márgenes una expedición que no llevó ningún mensaje como ninguna misión no era misional sino que miraba limpiamente la experiencia que había en las escuelas recogimos y mañana me imagino que Marco Raúl se lo va a decir más de tres mil experiencias diferentes de las escuelas de este país una expedición que no llevaba mensajes sino que si en algo participó decididamente la universidad fue en esta expedición desde su formulación inicial hasta la edición de algunas publicaciones que todavía se conservan por ahí claramente hay muchos más asuntos que merecen nombrarse la perseverancia de quienes lograron las aulas de inclusión la invención intelectual de maestrías y de doctorados frente a la cuestión de quienes somos porque esa es una pregunta importante quienes somos como universidad y quienes somos como maestro hoy y de que sabemos no se me ocurre mejor respuesta que nombrar nuestras potencias considero considero que si estamos debatiendo en serio la reforma de la universidad vale la pena hacerlo valorando lo que se ha hecho y asumiendo lo que somos como gesto de autonomía es muy importante que recuperemos la autonomía que la hagamos vida cotidiana siempre siempre estamos pensando lo que piensan por nosotros entonces ese gesto de autonomía es muy importante incluso es el único gesto de autonomía que vale la pena consentir segundo aspecto la universidad docentizada aquí comienza lo otro voy a arriesgar una hipótesis para intentar pensar la crisis de la universidad la crisis obedece creo yo aquí hace varios años la universidad se docentizó es decir incorporó un conjunto de simulacros que no le son ni propios ni sustantivos ni potenciadores y que entre más se insiste en ellos más nos alejan de las preocupaciones susceptibles de darnos valor como universidad pedagógica contemporánea creo identificar varios de los aspectos que docentizan cada vez más el trabajo universitario entre otras cosas porque la mayoría de esos aspectos tienen un rasgo fundamentalmente performativo es decir es una acción directa sin pensar la gestión ciertas prácticas de evaluación la acreditación la acreditación los indicadores de calidad y todo aquello que denota productivismo innovación competencia y emprendimiento estos lenguajes rutinarios excesivamente positivos y atrapantes expresan una misma desesperación operan operan bajo lógicas reductivas simplificadoras homogenizantes y tienen el efecto de desarraigarnos del trabajo formativo claro por eso hemos perdido la idea de la formación enredados en tantas cosas burocráticas el énfasis de la innovación por ejemplo ignora todo el problema de la creatividad tanto como los formatos repetitivos de la creativación aíslan dividen y distraen la labor intelectual por supuesto que la universidad puede entrar en la onda del mercado y del empowerment creo además que a la dirección universitaria se le exige optar por unos procedimientos y rituales para garantizar presupuesto obvio pero la pregunta es cómo lo hace a costa de qué valorando qué conservando qué es la diferencia que permitirá afirmar lo que aún pueda quedar de universidad en una institución cada vez más calificada de educación terciaria ya no somos ni siquiera educación superior a la que habría que preguntarle qué tiene de superior la educación superior no sino que quedamos de educación terciaria o sea un nivel más en el proceso de la escolarización como lo que trabaja en la historia permítame hacer un recuento muy sucinto de dos momentos de reforma en la universidad el primero la reforma curricular de 1974 que llegó hasta 1988 en la cual se introdujo todo el concepto de la tecnología instruccional estamos trabajando en el curso de nuevas opciones curriculares y segundo la reforma neoliberal de la gestión que inició su institucionalización en la década de los 90 y que no ha dejado de actualizarse hasta hoy en día primera reforma distanciarse de las interpretaciones deformadas desde la tecnología educativa fue uno de los subjetivos fundamentales de la universidad pedagógica nacional durante la década de los 70 para hacerlo asumió una estrategia en tres niveles primero la generación de un proceso de reestructuración de la universidad segundo la reformulación del área de formación básica del educador y esencia misma de la institución y tercero el diseño y ejecución de programas en cuyo centro estaba la tecnología instruccional para 1974 la universidad contaba con grupos de tecnología educativa en los departamentos en la biblioteca incluso en recursos educativos que impulsaron un proceso de evaluación institucional que sirvió para fundamentar y reorientar el funcionamiento administrativo de la universidad y de sus programas de formación no fue gratuito que se perfilar entonces un tipo de profesional y ahí comenzó a pensarse el profesional y ahí porque quiero que establezcan esa diferencia entre formar y profesionalizar entre formar y capacitar un tipo de profesional que permitiera la recontextualización de lo pedagógico en términos de tecnólogo y además se introdujo un elemento importante a partir del 80 con el decreto 80 del 80 la universidad un decreto que era fundamentalmente para controlar y parar el crecimiento de los garajes entonces obligó a tener tres facultades pues claro los garajes inmediatamente comenzaron a formar tres facultades lo hicieron inmediatamente más bien legalizó y la universidad pedagógica leyó sin autonomía que tenía que organizarse también que organizó tres facultades que fueron perpénticas que hoy no tienen explicación segunda reforma las prácticas de gestión ingresan a la universidad en la década de los 90 no sabría decirle por qué pero los asocio al recuerdo de un personaje para mí siniestro que venía de la SAP que fungió como rector no hay nadie aquí que lo recuerde porque en esa época por supuesto que como práctica va más allá del rostro de alguien pero no exagero si advierto que dicha reforma terminó consolidando las líneas más neoliberales del gobierno de las universidades muy a pesar de quienes dicen protestar contra el neoliberalismo lo explico desde un ejemplo la investigación por ejemplo fue la primera afectada y asumo el riesgo de terminar incomodando a quienes se puedan sentir aludidos recuerdo en este sentido la bella invitación de Edward Sall comillas para lo que menos debería estar un intelectual es para contentar a su audiencia lo realmente decisivo es suscitar perplejidad mostrarse contrario no hay en mí la necesidad de una última palabra porque en el pensamiento incitar funciona como una puerta que nos abre al laberinto que como en la vida tampoco tiene centro gracias si tú quieres bueno muchas gracias al profesor Alberto si hay algunas consideraciones tenemos son las 11 y 15 más o menos cierto entonces abrimos un espacio para para preguntas para consideraciones interlocuciones interpelaciones profesor Alfonso Tamacho Sobre todo valor la trayectoria histórica de la universidad que es necesario que ustedes están formando los profesores nuevos entiendan que no están en una universidad de Gadaje que hay una trayectoria consolidada que hay una investigación realizada que hay unas publicaciones importantes que hay un aporte al país eso es muy importante en Colombia hay 300 instituciones de educación superior y solamente 30 son públicas eso nos da una idea de donde estamos y la importancia de un lugar donde estamos como profesores y estudiantes de la UPE me deja pensando algunas cosas y empiezo por preguntarle al doctor Martínez cuál es la diferencia entre lo público y lo popular porque yo siempre he pensado que esta es una universidad pública en la connotación que él da de popular pues sería bueno que lo hiciera como una distinción porque también hay mucha provocación en el término popular cuando él lo habla como diferenciarlo de una cierta mirada asistencialista una cierta mirada de lo popular como que eso es para pobres él nos invita a potenciar también ese concepto y en ese sentido pues sería muy bueno escuchar esa diferencia y al final la propuesta de formación además de la denuncia que hace de todo este proyecto neoliberal que nos desconoce nos desprofesionaliza nos despediotiza nos olvida como sujetos cuando él se refiere al informe compartir no le preguntaron a ningún académico llamaron cuatro economistas de la universidad de los Andes para pensar la excelencia educativa pero ahora cuando se habla también de los decretos que regulan la licenciatura parece desconocer que nosotros somos un cuerpo pensante que está aquí en la universidad para construir pensamiento propio a través de la pedagogía y recuperar esas ideas de la formación de la universidad como se debe a la naturaleza mito de la universidad como el bicentro de pensamiento y de reflexión entonces sería muy interesante Alberto que nos ampliara un poco esas dos cosas uno relación popular público y segundo la idea de formación recuperada desde la superación de ese tripo de que hemos aceptado sin cuestionar investigación docencia y proyección social cuando me enteré de la charla que iba a hacer el profesor de Martínez pues juro que por todos los medios estar acá decía que yo recibí con entusiasmo la invitación a la charla del profesor Martínez pues dado que como en otras ocasiones siempre lo que él plantea pues es sugerente es provocador en el buen sentido alterno entonces yo quería referirme como a dos cosas en particular una bueno antes de celebrar también algo que el profesor Alberto hizo de unos semestres para acá y es haber asumido un curso en pregrado yo creo que es una de las cosas que debería celebrarse y ser obligatorio para aquellas personas que precisamente han conquistado pues desde su trayectoria desde sus aportes pues un lugar en los campos de discusión más amplios tenemos la obligación especialmente incluso con los estudiantes que están comenzando su vida en la universidad pues tener eso entonces en ese sentido pues yo celebro eso y pues directamente reclamo a quienes a muchas personas pues que no no han bajado de la montaña de la 127 así como lo hizo Alberto dos siento que la primera parte es en buena medida pues más testimonial pues está llena de pensamientos dos claves pero lo que estaría es como plantearse una necesidad precisamente de un programa de investigación sobre la historia de la universidad reciente que se necesitan trabajos pues ya más sistemáticos más abiertos creo que hay varias provocaciones veía un pensaba como en un vacío pues no intencional en la intervención de Alberto pero yo recuerdo un poco que a mediados de los 80 hay como algunos intentos de salirnos de esa como de esa unilateralidad y unidimensionalidad pues que especialmente narra el profesor Alberto los intentos de otras reformas un poco como con otros ímpetus que querían como entrar a cuestionar también como el reduccionismo de las tecnologías educativas entonces habría que también como mirar esos otros momentos en que se han intentado hacer otras cosas en segundo lugar pues el tema de lo popular pues una de las cosas que hizo que viniera es que como era una categoría que no no la había encontrado muy en las en la tradición discursiva de Alberto dije vamos a ver que sale y pues como es una categoría en la que yo me muevo digo qué pasa ahí entonces claro pues como saben quienes han trabajado pues la categoría pues es una categoría polémica y que por lo menos en la modernidad reciente pues ha estado como ya lo señalaba Alberto pues por una parte la mirada más ilustrada de una exaltación abstracta al pueblo pero un desprecio al pueblo real pues al considerarlo precisamente como falto de razón ignorante y en buena medida parte del proyecto educativo moderno estuvo sustentado en llevar la luz a las tinieblas de la ignorancia de lo popular y por otra parte esa exaltación con la que me identifico del romanticismo especialmente alemán en que hay una lectura optimista de lo popular como elevándolo también como el depositario de un saber de un arte de una cultura que valía la pena promover siento un poco que los populismos se alimentaron de ambas cosas o sea que el populismo también y que tienen pues las diferentes fases totalmente de acuerdo un poco con esta reivindicación de lo popular como potencia para quienes venimos de este campo de la educación popular cuando hacemos uso de la categoría popular incluso casi no lo hacemos como adjetivo de lo educativo sino incluso casi como sustantivo entendido en el sentido que plantea Alberto es la idea de lo popular no tanto porque está referido ahí a unos pobres sino porque está orientado a potenciar a empoderar a unos actores sociales pues en una perspectiva emancipadora transformadora ya en las prácticas de educación popular como dice el presidente pues ahí se ven muchas cosas de diferentes maneras de entender eso y puede haber ciertos populismos en algunas prácticas mucho de mirada ilustrada sobre lo popular en otras pero esa reivindicación de lo popular como potencia parece muy clave y creí incluso conociéndolas trayectorias de lectura Alberto se va a referir a Ranciere que vuelve a reivindicar lo popular en ese sentido y él se va a la Grecia antigua y reivindica lo popular como el Demos que precisamente en esa democracia limitada ateniense irrumpía de vez en cuando así como en este evento como para conmover y como poner en evidencia los límites de la democracia formal y potenciar que las cosas podían ser de otro modo entonces en ese sentido para este autor lo popular sería más bien esa fuerza instituyente que en algunos momentos pone en evidencia los límites de lo dado y dice que las cosas pueden ser de otro modo entonces lo popular no está asociado tanto a una categoría socioeconómica sino a una potencia emancipadora y me alegra mucho es porque también como algunos de nuestros intelectuales que hoy vienen como las oleadas de moda y como algunos autores como Neary como Hart dicen no la categoría popular ya no tiene nada que decir y se reivindica solamente lo de multitud también es claro entonces pues quería comentar eso al respecto y pues ya lo dije en otro contexto así de un grupo más cerrado pues sería la invitación precisamente al profesor Alberto y a otros colegas que al sumarse a esta dinámica que queremos jalonar de reforma pues precisamente puedan aportar estas ideas y estos pensamientos que cuestionan de entrada y vale la pena eso aclararlo cuando en el gobierno actual se empieza a plantear lo de la reforma la iniciativa no estuvo ligada para nada como si era hay que acomodarnos a la nueva legislación a las nuevas que no deja de personas que piensen así sino precisamente a partir de esa lectura histórica de estas déficit y carencias y limitaciones que hemos encontrado la necesidad de auto transformarnos pues precisamente para darle otros sentidos a lo que es la universidad pedagógica entonces una valoración y agradecimiento por estas provocativas reflexiones una tercera y si no le damos la palabra al profesor Alberto ¿Vos? Bueno no voy a responder no, no yo creo que es un poco lo que propone el mismo profesor Tamayo y profesor Alfonso es ¿por qué no iniciamos un programa de investigación sobre una relación que me parece bien importante público popular democrático universidad y pedagogía que toque esos puntos pues para para profundizar eso por ejemplo me hubiera gustado trabajar ranciera pero fue una cosa que me inventé en una semana la profesora piedad me llamó y me dijo mira estar con esto le dije no yo mañana estoy en Cali en una invitación para hablar allá en la semana maestro que también tienen allá entonces no, no, no pues entonces el martes y entonces ahí más o menos una semana o menos un poquito más me parece que es importante digamos no me acordaba de esa lectura de Ranciera que es muy potenciadora ahora precisaría lo siguiente lo público entre otras cosas porque eso sí lo he trabajado con respecto a la educación y con respecto a la aparición de la escuela la escuela aparece como la primera institución estatal del saber y estuvo ligada al Estado era porque el Estado declaraba que lo que él tenía que ver era público es decir no le correspondía ni a la familia ni a la iglesia sino al Estado entonces lo público estuvo muy ligado con el Estado hoy lo público se abre y va mucho más allá de lo que es el Estado entonces eso habría que reflexionarlo con mayor profundidad porque porque entonces la universidad al ser pública va más allá del Estado incluso para pensar sin Estado si es que el Estado piensa no sé entonces creo que ahí habría una conexión ahí importante pero quiero destacar que lo que yo intenté es ponderar potenciar valorar lo dije desde el principio dotar de valor a la condición de la universidad es que tiene un valor que no ha explotado tiene un valor que no lo ha trabajado muchas de estas reflexiones surgieron también por mi relación Alfonso con los estudiantes de pregrado estaban nombrados en cada palabra que decía no sé si se dieron cuenta claro cuando hablaba de de el chico de la bicicleta dos horas pues sé porque también hablo todas estas cosas y las construyo con con John Henry Orozco y él también con sus alumnos mis estudiantes de Soacha tres horas hasta allá y me han perdido esa capacidad estética de existencia de todo lo saqué un poco de ahí y siquiera que que bajé como dice de la ciento a veces me gustaría que subieran hasta allá no lo único que puedo decirles es que les agradezco mucho su escucha y su interés y como decía creo yo que hay que hacer una una dos sesiones más para trabajar esta cosa de lo público y lo popular ahora que estamos pensando digamos como la universidad pedagógica debe pensarse como pública que es lo público que tiene la universidad pedagógica lo público es lo que está nada más porque es universidad porque pedagógica porque nacional porque pública y porque popular cinco compromisos para la reforma bueno gracias gracias aplausos 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 aplausos